Bien, me presento, soy Jesucristo, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que el tiempo para el Capitán General se les acorta a ustedes y se me acorta a mí también. Todo tiene una explicación, pero el tiempo para ser Capitán General se les acorta a ustedes y se me acorta a mí. Sí, así lo hablé con mi madre María ayer, la cual me dio varias noticias, algunas buenas y otras malas, pero decir que mi misión aquí es dejar al ejército español al mando de España. De acuerdo, dejar al ejército español al mando de España, un ejército basado en la democracia, siempre bajo estatutos militares, pero basado en la democracia. Créanme que mis compañeras y compañeros son democráticos, estamos establecidos de forma militar, por orden, respeto, disciplina, coraje, valor, honra, humildad, etc. De acuerdo, los siete valores que a mí me inculcaron María y Dios, y que a día de hoy me los siguen inculcando. Bien, espero ser Capitán General por nuestro futuro, porque es un futuro el cual va a ser el mejor de toda Europa y de la Tierra entera, es decir, es de que seamos conscientes, de acuerdo. Y también muy importante que el tiempo se les acaba a ustedes y se me acaba a mí. Una vez que sea Capitán General, a los siete meses partiré con las y los que quieran venir de ustedes. Pero es que ahora me urge ser Capitán General para acabar mi misión y poder partir a los siete meses con las y los que quieran venir de ustedes. De acuerdo. En esos siete meses, España pegará un gran cambio, tendremos las pensiones más altas, más elevadas, porque las subiremos un gran porcentaje. Salario mínimo será 1.100 euros, subirán todos los sueldos paulitinamente. Habrá igualdad laboral entre el hombre y la mujer. En fin, ayudaremos a las fundaciones de minusvalía y España empezará a tener un gran futuro en economía, en mercado, en comercio, en turismo. En fin, seremos los mejores, no solo de Europa, de la Tierra entera, siendo la envidia sana de muchos países. Bien, pues como ven, tenemos un muy buen proyecto para España. Reduciremos de 40 a 30 horas laborables semanales. De esa forma introduciremos muchos más puestos laborables. Y al reducir de 40 a 30 horas laborables semanales, estará equitativo los sueldos con las 40 horas laborables semanales, las 30 horas. Por lo cual subirán los sueldos. Y el salario mínimo será de 1.100 euros. Una España con dignidad, con tranquilidad y con legalidad. Una España en la cual no nos basaremos como se basan ahora en fraudes, corrupciones o extorsiones. Porque a todos los políticos lo único que les interesa es su bolsillo. No miran por España, lo único que miran es por su bolsillo. Y yo estoy aquí mirando por todas y todos ustedes con el puño en el corazón, con el alma y con el espíritu. Luchando al 100% por todas y todos ustedes. Esperemos que se consiga ser capitán general y en un plazo muy corto de tiempo. De acuerdo, me gustaría más o menos para la Navidad o pasado un poco la Navidad ser capitán general. Porque a partir de ahí se cuentan siete meses y partiré con las y los que quieran venir. Dejaremos a España en el mejor lugar del mundo entero. Es decir, no solo de Europa, de la tierra entera. De acuerdo. Yo pruebas he dado en mi conexión con toda la naturaleza por toda España y al ejército durante tres años. Así que no quieran enfrentarse a la familia imperial y pónganse del lado de la familia imperial. Porque todo enfrentamiento carece de sentido. Pues somos invencibles y somos los mejores. Bien, saben el proyecto, el cual espero ser capitán general de aquí a diciembre, enero, máximo febrero. Y a partir de ahí contar siete meses aproximadamente para la partida con las y los que se quieran venir conmigo. De esta forma la tierra se salva. De acuerdo. Es claro y evidente. De esta forma la tierra se salva. Y España tiene un gran futuro. Un futuro con dignidad, tranquilidad y legalidad. Un aumento de los sueldos. Un aumento de las pensiones. Sector educativo y sanitario los mejores, no solo de Europa, de la tierra entera. En mercado, comercio, turismo, etc. Seremos los mejores, no solo de Europa, de la tierra entera. Habrá mayor seguridad. En cuanto a la delincuencia, acabaremos con toda la delincuencia de un hachazo. De acuerdo. Con mano dura, como tiene que ser. También lucharemos con la violencia de género. Para no permitir ni lo más mínimo de violencia de género. Ni para un lado, ni para el otro. Lucharemos contra la violencia de género y contra todo el terrorismo que hay en la tierra. Es decir, vamos a ser severos con la delincuencia y con el terrorismo. Y así tendremos seguridad y tendremos tranquilidad, legalidad y dignidad. Que son tres pasos muy importantes para España. Pues espero ser capitán general de aquí a diciembre, máximo enero, máximo febrero. Pero eso ya es máximo, máximo. Por muchísimas gracias se despide capitán Jesús, guerrero de Dios. Gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias.